Le presentamos la nueva versión del libro Soy Sano con la Medicina Natural. Manual de consulta que cuenta con más de 450 páginas ilustradas. Contiene 2.000 soluciones naturales para 289 enfermedades. Podrá encontrar consejos y cuidados para todos los integrantes de la familia, desde el embarazo, lactancia, adultos mayores, jóvenes y niños. Además, podrá conocer los exámenes clínicos que tanto hombres como mujeres deben realizarse en diferentes etapas de la vida. Conocerá los famosos tratamientos de hidroterapia, helioterapia, geoterapia, fitoterapia y trojoterapia. Conocerá qué comer, cuánto comer y cuándo comer para lograr tener un balance equilibrado con la comida. Además, sabrá la importancia que tiene el organismo los sales minerales y las vitaminas. Y lo mejor de todo, aprenderá a consumir los alimentos que van a contribuir para mejorar su salud y su calidad de vida, donde encontrará una sección dedicada al valor terapéutico de las frutas y también de las hortalizas. Y recuerde, en el libro Soy Sano con la Medicina Natural encontrará 2.000 soluciones naturales para 289 padecimientos como la obesidad, colesterol, diabetes y muchas enfermedades más. Mejore su calidad de vida a partir de hoy con la ayuda de Soy Sano, ya que con salud sus sueños están al alcance de su mano. Y como somos los que comemos, es momento de volver a lo natural y comenzar a gozar de una buena salud con Soy Sano. Por eso que le animo a que adquieran el día de hoy sus libros Soy Sano. Un saludo cordial, su amigo Moisés Heredia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!